¿Qué tal? Nuevamente, saludo del auditorio en este espacio, su servidor Adolfo Tenagua, ya sabe que siempre tenemos pues entrevistas muy importantes, siempre nos andamos trasladando de municipio a municipio, hoy precisamente en una entrevista reciente hablábamos en la ciudad realera, hemos hablado en Tenancingo, pero que creo hoy nos encontramos en Papalotla, en Papalotla de Xicotencal, el lugar del carnaval, el lugar del mole, un municipio bastante rico en sus costumbres y tradiciones, pero para eso decidimos invitar y gracias por haber aceptado la invitación, Sergio, Sergio quien hoy nos toma pues esta invitación, muchas gracias Sergio Lara, él es oriundo de acá y que cree, también es médico, lo conocen como el doc y el día de hoy pues también quiere platicar con el auditorio de consulta, muchas gracias. Gracias Adolfo, pues primero un saludo aquí, sabemos que tu medio tiene un importante alcance aquí en el municipio también, junto con el tema de la parte sur y del estado, entonces agradecerte de primera instancia que nos das también la oportunidad de platicar con tu medio. Pues antes de esta introducción, este, que quedaba previa, me gustaría que pues con tus propias, tu propia, tu propia versión, tus propias palabras, pues le dieras un contexto al auditorio de saber quién es el doctor Sergio, el doc, cómo le echaban. Pues aquí, originario de Papalotla, vecino aquí del barrio de Xilotzinco y pues soy un ciudadano que la verdad es que me he venido pues preparando profesionalmente en el área médica, como lo comentas, ¿no? Yo vengo ejerciendo la parte médica, una de las dependencias estatales aquí, he tenido la oportunidad a través de la parte médica conocer algunos municipios de aquí del estado a través de la misma profesión, entonces he estado también inmerso en algunos escenarios sociales, me gusta mucho el tema de la convocatoria y de la participación ciudadana, ¿no? Entonces, inquieto me considero, una persona de retos, una persona de proyectos y de visión, me encanta conformar equipos de trabajo, eso me define, yo creo, me dicen el doc, no por otras cuestiones, yo creo que porque pues también este tema de participar en muchas actividades sociales me ha llevado a la construcción de varios equipos de trabajo, ¿no? No solamente en la parte médica, en el tema social, hablabas de Papalotla como un lugar carnavalero, se me ha dado la oportunidad de ser comisión de carnaval, participar en algunas actividades religiosas y todas esas cuestiones al final del día me han dado la oportunidad de conocer a lo largo de mi vida a muchas personas y a través de ello pues debo reconocer que este, que Papalotla definitivamente es un lugar hermoso para vivir. Precisamente, y danos un poco más de contexto para continuar platicando con el auditorio, me gustaría que nos, que nos dieras a conocer, que nos platicaras con tus propias palabras, platicanos de Papalotla, queremos conocer Papalotla. Papalotla, la entrada del estado de Tlaxcala por la parte sur, como lo comentabas, rico en tradiciones, en culturas, carnavaleros de corazón, una de las tradiciones más fuertes y arraigadas definitivamente pues es el carnaval, ¿no? Aquí en Papalotla se paraliza en general, pero también debo de reconocer que se ha tenido una fuerte injerencia en el tema de nuestros artesanos, de las personas que se dedican hoy a tejer, a bordar, a la construcción de máscaras, platicando con ellos en algún momento, bueno, pues ya no solamente el trabajo lo tienen aquí local, ¿no? Ya también están exportando sus productos, lo están llevando a otros lados. Entonces, el carnaval tiene otra penetración ya incluso en otros países, ¿no? A través de nuestros paisanos que nos ven incluso allá por Estados Unidos, que también viven su carnaval y no dejan de hacerlo, ¿no? Dicen que el mexicano nace donde quiere, el papalotlense también vive su carnaval en donde esté. Entonces, sí, Papalotla tiene esa, arraigado esta cultura, esta tradición. Y obviamente también es un pueblo en lo personal, pues, amigable, amistoso. Considero a la gente de aquí con una nobleza natural. Me gusta vivir aquí en Papalotla. La verdad es que hasta en estos momentos, obviamente, contra todas las circunstancias de inseguridad, es un lugar todavía bueno para vivir, ¿no? Todavía tenemos la oportunidad quizá de caminar o de transitar con ciertas reservas, obviamente, pero todavía podemos tener esta oportunidad de ir a correr, de visitar algunos lugares emblemáticos aquí. No solamente hablamos del carnaval, sino de algunas otras, otros lugares emblemáticos. Aquí en San Diego, entre sus cascos de las ex haciendas, ¿no? En Panzacola también, pues, tenemos nuestra estación de ferrocarriles, ¿no? Mucha, mucha historia tenemos aquí. Tiene una, incluso una celebración, digámoslo, muy reconocida y que tiene, este, concentrado a Papalotla y los municipios que colindan con ello, la celebración que se lleva a cabo en la Malinche, que es el señor del monte. Definitivamente, la parte religiosa es otra cuestión que representa, ¿no? La visita hoy hacia el monte a través de esas actividades son también necesarias y fortalece, yo creo que el tema de la convivencia familiar, ¿no? Muchos acuden porque tienen la oportunidad de abrazar a su familia en esas actividades, en convivir a través de este, de esta actividad, pues, bien, bien, la verdad es que, este, se reúne mucha gente a través de esta, de esta tradición, lo dices bien. Ahora, también, dentro de las cuestiones que nos caracterizan, pues, hace rato decías el tema de nuestros moles, nuestro, nuestras fiestas, viene apenas la fiesta de aquí de San Marcos. Estamos invitados ahí, algunos amigos ya me hicieron la invitación para ir a comer el molito aquí a San, a San Marcos, ¿no? Sí, sí. Oye, precisamente tocando este tema, y vamos a hablar ya abiertamente, este, te vimos el día domingo en el Instituto Tlaxcateca de Elecciones. Sabemos que presentaste ya tu registro formal ante la autoridad electoral, eres abanderado, ya tienes la candidatura del Partido Revolucionario Institucional, vienes trabajando con un equipo en candidatura común, pero sí me gustaría a lo mejor preguntarte, ¿por qué decides volver a levantar la mano? ¿Qué es la inquietud o cuál es el proyecto que vienes impulsando? Pues, no quisieras yo ser romántico, pero yo digo que, pues, el pueblo, el tema de Papalotla, el respeto y el amor que tenemos a nuestro municipio, considero Papalotla un municipio próspero, un municipio con grandes oportunidades, con proyectos que a lo mejor no hemos podido concluir. Y siempre he tenido la necesidad del proyecto, la visión de que todos los ciudadanos necesitamos participar en distintas maneras, en distintos escenarios. ¿Qué me hace participar? Ese respeto, ese amor, ese papalotla que necesita nuestra participación conjunta y que estoy seguro que trabajando de la mano todos juntos porque podemos realmente ver a Papalotla florecer, crecer. Somos una zona industrial, tenemos todo un corredor industrial que hemos presumido mucho y que definitivamente no. Entonces, sí considero que hoy el tema de la conformación de equipos de trabajo en perfiles adecuados, en posiciones correctas, pueden dar a Papalotla un empuje importante en tema de desarrollo económico, ¿no? Entonces, hoy decido participar nuevamente en estos escenarios porque considero que los equipos que hoy se vienen conformando tienen la capacidad de generar un Papalotla próspero, un Papalotla lleno de proyectos y de visiones a un futuro cercano. Antes de empezar esta entrevista o unos días previos, más o menos revisé también el trabajo que venías ya haciendo y veo que tienes capacidad incluso de organización, desde muy joven tenías organización, participación dentro de las comisiones, de las actividades, se te da eso, incluso podríamos decir tienes poder de convocatoria, ¿no? Yo creo que eso todos los elementos lo vas a aprovechar. No, pues no podríamos hoy iniciar un proyecto si no tuviéramos esa capacidad de convocar, de traer a los equipos. Pero fíjate que yo considero más allá que un tema de capacidad es que encuentres a las personas que compartan la visión. Hay muchas personas en estos momentos que también tienen esa esperanza en que Papalotla realmente pueda tener un tema de realce. Y entonces, cuando tú logras encontrar a las personas que compaginan contigo en un tema de visión, es fácil la construcción de los equipos de trabajo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Liderar y coordinar, ¿no? Te comento de manera muy rápida, ¿no? Dentro de la parte profesional me gusta mucho el tema administrativo. Hoy tengo una maestría en administración de hospitales, salud pública. Yo considero que la parte administrativa es fundamental. Quien coordina debe tener esa capacidad de ordenar, de saber cómo vamos siendo valiosos cada uno en las distintas posiciones que nos corresponden. Lo valioso de un equipo de trabajo es que todos sean tomados en cuenta, ¿no? Y que reconozcamos que cada uno dentro de nuestra formación, de nuestras capacidades, podemos ser valiosos para un proyecto en concreto, ¿no? Entonces, más allá de ello, yo agradezco a todos los que en algún momento han tenido la confianza de trabajar en conmigo y que yo creo que también he tenido la responsabilidad y cumplido adecuadamente en las tareas que se me encomiendan, ¿no? Oye, Sergio, ¿qué sigue? Estamos a unos días, sabemos que el 30 de abril arrancan ya formalmente todos los candidatos locales. Me imagino que te estás organizando, me imagino que estás platicando con un equipo. ¿Qué sigue? Estamos a unos días, a unas horas de empezar ya esta competencia. Pues animados. ¿Qué sigue? Pues ir a vertir el proyecto al tema ciudadano abiertamente, ¿no? Hoy somos respetuosos en general en el tema de los de los tiempos electorales y a través de este de estos tiempos. Solamente estamos a la espera del banderazo de salida. Tenemos hoy ya conformado todos los equipos de trabajo. Las propuestas que en algún momento se van a vertir. El proyecto que venimos construyendo, el plan municipal que a través de las encuestas y a través de la opinión pública se ha venido construyendo y que obviamente se fortalecerá en el caminar diario de estos 30 días que legalmente nos permiten hacer campañas, ¿no? En estos momentos ya abiertas, por así decirlo. Penúltima pregunta. ¿Esperas civilidad? ¿Esperas madurez política en este proceso de competencia que está por iniciar? Los invitaría. Algo que tiene que caracterizar estas contiendas debe de ser eso, ese respeto en general. Yo reconozco en general que el tema político a veces, ¿cómo se podría decir coloquialmente? Calienta los ánimos, pone sobre la mesa muchas circunstancias. Pero hoy le invitaría primero a los que van a abanderar los proyectos a que nos respetemos, que sea un ejercicio de propuestas, que sea un ejercicio dinámico en donde el objetivo concreto sea Papalotla, que no sea un tema de ataque personal, a los equipos, a los temas ciudadanos. Si Papalotla gana, ganará a través de la buena organización y de las proyecciones que cada uno de nosotros podamos tener. Entonces, a través de tu medio, yo les hago la invitación de verdad, que vayamos a un tema de respeto, de altura política, no de un tema de politiquería que realmente ahorita, pues, pareciera ser que algunos adversarios en general empiezan a generar, ¿no? Oye, por último, ya haciendo énfasis en lo que comentaba hace un rato, el medio tiene presencia, tiene gerencia acá en Papalotla, siempre nos ha dado la oportunidad de trabajar, conocemos parte de lo que ya nos has platicado, y la verdad es que considero y coincido contigo que es un municipio muy bonito, pero para cerrar esta entrevista me gustaría que dieras un mensaje, el DOC, como lo conocen, que diera un mensaje a los ciudadanos, dentro de poco estarás muy cerca de ellos, tocando la puerta, platicando directamente con el ciudadano. Pues, definitivamente te agradezco en estos momentos la oportunidad, agradezco a los que en estos momentos nos regalan un poco de su tiempo, y pues el mensaje es que nos esperen, que nos esperen con las manos abiertas, con el corazón en la mano, y que a través de las proyecciones, de las propuestas que en algún momento vertiremos, que nos puedan abrir sus puertas, que participen hoy en esas actividades sociales, que no a través de la participación de ellos, y que nos brinden sus tiempos, creo que pueden tomar una excelente elección, y que más allá del tema de los colores y el tema de los partidos, busquemos las propuestas correctas para cada uno de nosotros. Entonces, esa sería mi invitación. Te veo que eres muy respetuoso de las instituciones, te veo que eres respetuoso incluso de los tiempos, ¿no? Definitivo. El respeto, diría uno de nuestros grandes, el respeto al derecho ajeno genera paz, y yo estoy de acuerdo, ¿no? Siempre una persona respetuosa o que pidamos las cosas con respeto, puede que nos abra las puertas más adelante. Pues, muchas gracias, gracias. No, gracias, Teodoro. Gracias por haber aceptado la invitación, muchas gracias al auditorio, ya sabe que en este espacio siempre tenemos información. Hoy nos encontramos precisamente en el municipio de Papalotla, lugar de las mariposas, como lo conoce. Lugar de las mariposas. Y de los artesanos. Dentro de poco estaremos hablando más adelante de otros temas. Por favor. En mayo, por favor, tengamos una otra entrevista, pero un poco ya más amplia, que podamos platicar respecto a ti. Abiertamente, no, con todo, con toda la confianza. Y yo, la petición es nuestra, que nos acompañes por acá. Perfecto, muchas gracias, gracias al auditorio. Les mando un fuerte abrazo, que tenga un excelente día. Gracias. Gracias.